Lo cierto es que existen herramientas para poder luchar contra el acoso, aparte de los protocolos que tienen que activar cada uno de los centros y detectan un caso, pero es que además existe un teléfono para prevenir el acoso escolar y vamos a hablar con quien lo está coordinando en Aragón. Él es Manuel Martínez, coordinador de este teléfono contra el acoso escolar. Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿En qué momento se utiliza este teléfono? ¿En qué situaciones? Bueno, lo ideal sería que este teléfono se utilizará en cualquier ocasión en la que hay una sospecha de que pueda haber acoso escolar. Es decir, en el momento en el que un niño, una niña, un adulto, docentes, ven que hay una situación que pudiera llegar a ser de acoso escolar, aunque no se tenga la certeza que pudiera llegar a ser de acoso escolar, nosotros estamos abiertos 24 horas, 365 días al año para que nos llame. O sea, lo pueden usar tanto los niños como las familias, como los docentes, como la dirección de un centro, ¿todos pueden acudir a este teléfono? Exacto, el objetivo del teléfono es que no exista acoso escolar y para ello hay que poner las herramientas necesarias. En un principio se puso en marcha pensando que serían los y las chicas que sufrieran o que fueran espectadoras de una situación de acoso escolar, pero lo cierto es que lo que más recibimos son llamadas de padres, de madres, de familiares preocupados por saber cuál es la manera en la que tienen que proceder. Y centros educativos también nos llaman. ¿Y qué es lo que se encuentra en el otro lado? ¿Qué información les ofrecen ustedes? Si ahora mismo llama una familia diciendo no sabemos qué hacer, nuestro hijo o nuestra hija nos ha confesado que está siendo acosado en el colegio, que está sufriendo bullying, ¿qué pasos debemos dar? Suponemos que también se habrán puesto en contacto con su centro educativo, pero si aparte recurren a ustedes, ¿qué respuesta reciben? Bueno, no hay que suponer tanto. No todas las familias que perciben que puede haber una situación de acoso escolar lo han puesto en conocimiento del centro educativo, independientemente del caso que nos ocupa, que creo que sí que fue así. Pero hay muchas veces que llaman al teléfono y no han hecho explícita la situación. Quizás algún profesor concreto, pero no a jefatura de estudios, no a dirección, no a orientación, que son las personas que deberían tener este conocimiento. Entonces, nosotros lo primero que siempre les decimos es lo siguiente. Existe un protocolo en Aragón desde el año 2018 que es de obligatoria apertura por parte de los centros educativos en el caso de que exista la más mínima sospecha de que hay acoso escolar. Y la sospecha de acoso escolar la dice el menor o la menor, no lo tiene que decir el colegio. En este escenario, nosotros lo que les transmitimos es que si no han puesto en conocimiento del centro educativo de dirección, de orientación, lo que está ocurriendo, que lo hagan y que también pongan en conocimiento del centro educativo que han hablado con nosotros y que les hemos explicado que la apertura de ese protocolo es obligatoria. En caso de que, aún así, el centro educativo no abra ese protocolo, que puedo asegurar que no ocurre en muchas ocasiones, generalmente lo suelen hacer y lo suelen hacer bastante bien, pero en caso de que eso ocurra, nosotros estamos abiertos a que nos devuelvan la llamada, volvemos a atenderles y abrimos el correspondiente protocolo de manera externa. Nosotros trabajamos mano a mano con el Departamento de Educación y con el equipo de convivencia escolar. Entonces, nosotros podemos abrir ese protocolo de manera externa para que el caso pueda llevar su camino. Estos días, Manuel, se está poniendo de relieve el acoso, el bullying, al hilo de esta terrible noticia, el caso de esta niña. Es cierto que también esta semana hemos conocido los datos de la Fundación ANAR en el que uno de cada cuatro niños encuestados dicen haber visto o percibido acoso en su aula. Dicho esto, está aumentando el acoso escolar, según las llamadas que ustedes están recibiendo. ¿Reciben cada vez más llamadas? ¿Hay todavía a lo mejor quizá gente que desconocía que existía este teléfono y ahora se recurre más a él? Fíjate, nosotros desde el Departamento de Atención Infanto-Juvenil de ASAPME, cuando vamos a dar formaciones a los centros educativos en materia de acoso escolar, siempre hacemos la misma pregunta. Siempre les preguntamos a los chicos y a las chicas que levante la mano aquella persona que nunca, nunca jamás ha visto sufrido o propiciado, pero visto, una situación de acoso escolar en su clase. No hemos encontrado a fecha de hoy, y puedo asegurar que hemos trabajado con un montón de alumnos, no hemos encontrado nunca un alumno que levantara la mano. Esto quiere decir que las estadísticas que me mencionas incluso se quedan cortas. Todos, todos los chicos han visto situaciones de acoso escolar, porque en todos los colegios se dan situaciones que pueden ser consideradas de acoso escolar. Ese no es el problema, el problema es cómo se gestionan y cómo se trabajan estas situaciones. Con respecto al teléfono, en contra de lo que pudiera parecer, estos últimos años hemos visto que hay una disminución de llamadas. Esta disminución de llamadas estamos completamente convencidos que se debe al protocolo que empezó posterior a que se pusiera en marcha el teléfono. El teléfono empezó en 2015, el protocolo empezó en el año 2018. Desde que el protocolo está en marcha y los centros educativos tienen conocimiento del protocolo y de lo que tienen que hacer, lo cierto es que hay muchas menos familias que tienen que recurrir a llamarnos a nosotros porque en el centro educativo no hagan la labor que en este caso les corresponde. Manuel Martínez, coordinador del centro del teléfono contra el acoso escolar, muy importante labor la que desarrollan. Muchas gracias por haber arrojado luz sobre este asunto que tanto nos preocupa. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Muy importante los datos que ha dado. Nos tranquiliza saber que por parte de los centros educativos, según dice, también se ha delegado a partir de 2018 existe ese protocolo, pero se tiene que activar, se tiene que activar ese protocolo y ha dicho un dato muy importante, hay que confiar en lo que te cuenta el menor. El menor es el que está sintiéndose víctima de acoso, tiene que ser escuchado y como ha dicho Patricia a lo largo del programa, no se puede quedar en que esto es cosa de niños y restar importancia porque el alumno ahí no se está viendo respaldado. Si ese alumno, ni más si son niños, se sienten víctimas y así lo transmiten, hay que escucharles y hay que activar ese protocolo. Que es precisamente lo que vemos que ha podido ocurrir por todos los indígenas que vamos conociendo en el caso de... de esta niña de este colegio concertado, ¿no? Que se ha minusvalorado el caso, que no se abrieron los protocolos, aunque tanto los padres como la niña advirtieron de lo que estaban sufriendo y que, bueno, la directora ha recibido hoy al padre, pero no lo había recibido hasta ahora, ¿no? Ha habido un esto de ocultar, de ocultar las casos, muy típico, por cierto, de colegios religiosos, por cierto, el de tapar las cosas, minusvalorarlas, y es lo contrario de lo que hay que hacer con este tipo de casos, lo ha explicado bien este experto, ¿no? Hay un protocolo que existe, actuar con la máxima inmediatez ante posibles situaciones de acoso escolar. Si luego se comprueba que no lo son, ya se resolverá, pero primero la cautela, la inmediatez y la prevención de casos de acoso escolar, porque esto es muy serio. Y, bueno, evidentemente, yo también entiendo los padres que cambien a esta niña de colegio, siendo que no están contentos de cómo ha actuado, ¿no?, la dirección del centro y la tutora, ¿no?, y que, evidentemente, habrá que ser, ¿no?, que tiene consecuencias el comportarse mal, el agredir verbalmente a un compañero tiene consecuencias, y eso deben de tomar conciencia los equipos directivos de los colegios. Como es que, para mí, infravalorar este tipo de conductas, no darle importancia y no dar seguridad, o sea, padres, madres, educadores, tenemos la obligación de dar seguridad a nuestros menores, porque si no, no pueden sentirse respaldados. Esta gente necesita sentirse protegida y segura, porque son indefensos. Y a mí estos comentarios de, bueno, pero es que esto son cosas de niños, son los mismos cuando escucho a algunos padres, cuando hablas de cómo hay que educar y que la violencia tiene que estar fuera y que no puedes dar un cachete a un niño, a mí me dieron mucho de pequeño y no tengo ningún trauma. No, 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 perdona, te estás equivocando. Entonces, hay cosas que la sociedad evoluciona, la inteligencia emocional evoluciona, y la manera en cómo nos tratamos las personas también. Entonces, ojo, con estas cosas de pequeño en mi colegio nos decíamos de todo y aquí no tenemos ningún trauma, pues porque, bueno, las cosas han evolucionado y la inteligencia, la sensibilidad o el valor que ahora le damos a las emociones es otro distinto y no podemos dejar que estas cosas pasen. Sí, ojo, Patricia, porque dices que evolucionamos, pero mira lo que nos contaba el psicólogo, que van a dar charlas a los colegios y no se encuentran ningún colegio en el que nadie... Exacto. O sea, todo el mundo... No, que evoluciona en la parte pedagógica. ...percibe que hay acoso, ya, ya. Claro, eso es lo que... No, sí, sí, eso desde luego. Y eso es lo que tenemos que educarnos. Pero que a veces no evolucionamos en otras cosas, porque se sigue acosando y según nos ha dicho este psicólogo, que es el coordinador del teléfono contra el acoso escolar, corto se quedan los informes que dicen que uno de cada cuatro reconocen presenciar o percibir ese acoso en las aulas. Porque, Miriam, lo que no cambia muchas veces es la manera en cómo las personas nos relacionamos y, por ejemplo, esto no empieza a cambiar desde pequeños. Ahora cuando poníamos, perdona, el caso del COVID, he visto a la ministra de Sanidad expresarse, he pensado, ¿por qué esta mujer está diciendo lo que dice enfadada? Y es que la violencia y la agresividad están todo el día presentes. Entonces, si en casa tú percibes esa agresividad y esa violencia por la manera en cómo se hablan tus padres o por cómo te corrigen o por cómo te mandan a la ducha, o estas cosas las erradicamos desde pequeños o la vamos a seguir manteniendo. Por eso seguimos manteniendo relaciones en las que hay alguien que manda, que domina, que controla, que manipula y una víctima que, bueno, pues que por lo que sea, por su introversión o por su sensación de inseguridad, exactamente, por la baja autoestima, pues al final termina siendo dominada. Y esto tenemos que cambiarlo desde chiquitos, porque si no, no vamos a evolucionar en ese sentido.